La trompeta de válvulas es un instrumento perteneciente a la familia de instrumentos de viento sección de metales. A continuación se mostrará el rango total del instrumento, representado con su sonido escrito. Debido a que es un instrumento transpositor, su sonido real será una cuarta justa sobre la nota escrita, por lo tanto su rango real será de Fa sostenido 3, como el sonido más grave, a 2-6, como el sonido más agudo. Al igual que el corno, la trompeta más utilizada en las épocas pasadas fue la trompeta en Fa, por lo que en el siglo 19 se tomó dicha trompeta como el modelo ideal al cual se agregaron válvulas. Es importante tener en cuenta que los rangos empleados en estos videos no son absolutos, ya que dichos rangos quedarán en función de la técnica y experiencia de cada ejecutante. A continuación podremos escuchar el sonido de la trompeta de válvulas. A continuación podremos escuchar el sonido de la trompeta de válvulas. Si el video ha sido de tu agrado y quieres saber más sobre los instrumentos de la orquesta, te invito a ver los siguientes videos. Te invito también a ser parte de este proyecto comentando, dando like y suscribiéndote a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!